¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tenemos estas ratitas en nuestro inventario, podemos seguir haciéndolas hasta que se agoten. Así que vamos a darle a jugar. No la equipamos. Y vamos. Vamos a ver que ha cambiado bastante el tema de las milicias. Pero bueno, parece más sencillo que el sistema anterior y esperemos que sea el definitivo o que haya pocos cambios más. Bueno, pues vamos a ver las novedades que han hecho con el tochi. Como veis, aquí ya ha aparecido una fiscera de vacío. ¿Qué ha desaparecido? ¿Lo veis? Ya me ha cogido los vestigios solos. Se lo marca ahí a la izquierda. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Oye, por aquí aparece otra. Ya estoy cociendo los vestigios. Bueno, ahora no se llaman vestigios, se llaman reaccontes. Exactamente, los vestigios salen al final. Efectivamente, con los reaccontes. ¿Dónde está la brecha? Que yo no la veo. Pero no, el diablo se tiene la brecha. Venga. Como veis, ya he cogido los 10 reaccontes. Ya salen como unos rayos, pero no lleva 10. Ya no puedo seguir cociendo más, como veis. Como veis, se me ha activado el buzo. Ya no puedo seguir. 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 Ya no puedo seguir cociendo. Ya no puedo. Ya no puedo seguir cociendo. Si. Yo tengo 10. Si si. Pues... El objetivo ya está cumplido. Claro, gato, pues todo hay que salir. Como habéis visto, tú vas caminando, te van apareciendo brechas, vas haciendo los reactantes... Y cuando lleva 10, pues haces el objetivo, lo que sea, el exterminio, la defensa móvil, lo que sea, y ya está. Y eliges. Mira, sistema. Y como veis, a pesar de que el baúl está cerrado, podemos ir obteniendo las recompensas. Misión completa. El captivo ha sido escogido hasta el punto de extracción. Pues nada, os pedo que... Y mira, los vestigios. Esto ahora es aleatorio, o de los vestigios. Las recompensas, vestigios. Nada, también comentaos que el tema del nivel máximo de vestigios, o sea, de vestigios que podéis tener guardados, va por el nivel, con una fórmula. 100 de base, y 50 por el rango. Lo que te dé, le sumas 100, y eso es el máximo que puedes tener guardado. Pues nada, con esto, hasta otra. Like, suscribidos, os lo dejo como del nivel máximo de vestigios. Bueno, ¿dónde ver cuánto es el máximo que tenéis? ¿De vestigios? Pues venís aquí a la plataforma. Deja a cualquiera. Y a quién lo pone. Yo, lo máximo que voy a tener almacenado son 900 por mi... Por mi nivel de rango, ¿vale? Por abajo la fórmula es... Me llevo 100... 50 por el rango, daría 800. 500, 900... Que me llevo siempre... 900. ¡Gracias!